Después, lo que pase en octubre, cuando se juega por los porotos, algunos dicen un partido de entrenamiento, yo creo que es una elección que marca de ahora en más un camino distinto y que, de mi punto de vista, que estoy analizando, marca también que no vamos a definir en octubre el nuevo presidente de los argentinos. Para mí vamos a tener al menos balotage. Viendo lo que fue esta elección primaria, uno puede decir un empate técnico, porque casi han tenido los mismos puntos las tres fuerzas. Pero claro, hay que analizar también que no es una elección normal, no es una elección definitiva, esta es un apaso. Pero estamos hablando de un fenómeno que se ha dado, que nadie esperaba. Yo creo que el propio Milley habrá podido esperar esto. Yo creo que están más de uno, están todos así de la palabra que usamos. Pero menos este resultado, Milley, y yo creo que... Primero hay que decir algo, otra vez fallaron todas las encuestas, muchachos, van a tener que trabajar distinto, porque daban un tercer puesto a Milley a nivel país y estamos hablando de... Tuvo un primer puesto, único candidato, único, que no tuvo internas, no tuvo sumatorias y logra 30.84, que estamos viendo ahora, porque ya casi están todas las mesas escrutadas. Sí, ya el resultado fue, como decíamos, solo, solo, solo... Hay una placa ahí que habla del porcentaje, pero habla también de los millones de votantes que tiene Milley con este resultado, con este escrutinio. Hay que decir que Patricia Bullrich no sacó ni siquiera la mitad, ¿no?, de los votos de Milley, por ejemplo, o en realidad sobrepasó un poquito la mitad de Milley, ella sola, que Massa por sí solo tampoco logró lo que se pensaba, que en la sumatoria de los dos partidos, claro está que sí llegaron más cerca de Milley, pero este fenómeno que se ha dado está evidenciando algo. Definitivamente uno puede analizar si es el voto bronca a Milley, puede decirle o endilgarle el voto de los jóvenes. Ahí están abajo, fíjese, los millones de votantes de cada uno. El voto correspondiente a decir, bueno, el voto joven... No, 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 solamente los jóvenes lo votaron a Milley. Exacto. Pero también tiene que hacer el otro análisis, creo, los partidos tradicionales tienen que ponerse del otro lado y decir, bueno, pero ¿por qué surge este fenómeno? ¿Qué es lo que no vimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que la gente nos está diciendo? Entiendo, porque en definitiva es así. Después podemos analizar si le va a alcanzar o no para llegar a octubre, si va a ser, pero hoy es el candidato más presidenciable, Milley. Después podemos decir, en octubre hay que ver si se dan esos votos, pero también hay que ver si los votos de Larreta votan a Bullrich, si los votos de Graboi van a masa, porque eso también hay que verlo, hay que analizarlo. ¿Qué polarización puede haber o no? ¿O puede haber migración de votos hacia Milley también? O sea, estamos ahí y después podemos decir, bueno, los grandes enunciados se pueden sostener en el tiempo de Milley y va a tener que tener una negociación permanente también para que las leyes se puedan dar, para que puedan salir. Pero bueno, hoy es todo un adelanto que estamos haciendo y por eso estamos consultando. Recién hablaban con el presidente del PJ local, con Hugo Tosolini, y nosotros también queremos charlar con referentes de distintas fuerzas, desde aquí. Porque este fenómeno de Milley no es más allá que puede decir que fue producto televisivo Milley, porque en realidad Milley nace en un canal de televisión, después comienza, pero es de ahí donde lo impulsaron, podemos decir, desde la publicidad, pero no lo formaron, no dieron el voto de la gente. Podemos analizar eso, pero podemos decir, y bueno, Milley ganó en las grandes ciudades, no, ganó en el interior del interior. Aquí en Brinkman ganó Schiaretti, pero en pueblos cercanos ganó Milley. Sí, sí, sí. En el departamento ganó Milley, en Córdoba ganó Milley y Schiaretti fue la segunda fuerza, tercera fuerza, perdón, junto por el cambio. O sea, tenemos que analizar también del interior del interior este fenómeno, ¿no? Claro que sí. Como lo hicimos en primera instancia, ahora nos vamos, sí, a conocer el análisis que hace en este caso Jorge Raca. Nos vamos a saludar a la gente de Juntos por el Cambio también, conocer cómo estuvieron las elecciones aquí. Junto a Mariela Tabano. Sí, sí, a Mariela también la vamos a saludar. Bienvenidos a nuestro programa. Buen día para los dos. ¿Cómo les va? Buen día. Muy buen día a los dos y a la audiencia, a Diego por estar acá. Yo ya no sé si esta es mi casa, si mi casa es donde vivo. Si hoy es lunes, si es continuación del domingo. Venimos de un año ajetreado, muy movido. Y queda mucho. Así que bueno, vamos. Y queda mucho. Y queda mucho todavía. Esto vamos por el 50% de esta parte. De todo lo que falta. Pero bueno, rescatar que fue una excelente jornada electoral que empezó con muy bajo porcentaje de votantes y en el transcurso del día eso se fue acrecentando y llegamos, si no me equivoco, alrededor del 70%, que es a lo que se venía planteando, es muy bueno. Y tomo lo que decís vos, Hernán, del... Perdón, Mariela. Sí, sí, porque... Un 11% más de lo que se decía, porque se hablaba del 59%. Sí, sí, y iba camino a eso, ¿no? Cuando se abrieron las mesas entre 8 y 20, que hubo ahí un poco de demora, y 8 y media, era una o dos personas, pasaba el tiempo y otro poco, hasta cerca del mediodía era muy bajo el porcentaje. Y después, bueno, empezó a concurrir la gente. Es muy bueno eso. Y tomo lo que decís vos, Hernán, de que Milley ganó en el interior del interior. En Viñón sacó varios votos más, Milley siendo el ganador. En Porteña es la clara sorpresa. Por ahí no es que no lo vimos venir, no hay que subestimarlo. Y no subestimemos a los jóvenes también, porque no son los jóvenes únicamente los votantes de Milley. La cantidad de votos es arrasador, pero bueno, aquí estamos para analizar. Vamos a seguir trabajando por Patricia Bullrich. Esto, bueno, hoy nos tomaremos más o menos el día, y ya mañana arrancaremos con una nueva agenda de trabajo. Bien, Juntos por el Cambio tenía que definir a su candidato o candidata, y en este caso era lo que esperaban, ¿no? El frujo mayor de votos se lo lleva Patricia Bullrich. Sí, 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 así es. Así que, bueno, aquí estamos para responder lo que ustedes nos consulten o para analizar juntos esta elección. Bueno, primero, ¿qué les parece esta situación que se plantea de Milley? ¿Es un fenómeno mediático? ¿Es un proyecto viable políticamente? ¿O es un shock de momento con estas pasos? ¿Qué piensan ustedes, Jorge? Bueno, antes que nada, buen día a ustedes y a la audiencia, ¿no? Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Había perdido varias elecciones y llegó a ser presidente, ¿no? Un partido relativamente nuevo. Y acá aparece el inicio de un partido que por ahí llama la atención, lo escuchaba recién, que esto es derecha a derecha, ¿no? No es ni del centro ni de izquierda. Entonces la gente votó propuestas también, ¿no? Escuchaba recién que no es que más allá del descrédito que tengan los políticos, los dirigentes políticos, los partidos tradicionales, Milley hizo propuestas ciertas y la gente lo apoyó, apoyó con su voto esa propuesta. Creo que también comienza a partir de anoche, de hoy, una campaña distinta en donde va a haber un voto pensante, la gente va a reafirmar si sigue votando a Milley. Hoy escuchaba comentarios en Radio Cordobesa que algunos que decían no lo voté y ahora en octubre lo voto. hay gente que por ahí lo va a pensar al voto por ahí si lo cambia o no. Creo que hay mucho para analizar, ¿no? De que sea solo voto bronca me parece que no. Me parece que no. También hubo un... Escuché un comentario hoy de que un joven de... Medianamente joven de 50 y algún años le dice yo siempre le voté... Le voté a los que ganaron, dice. Siempre acerté con el presidente ganador. Pero cada vez estamos peor. Entonces voy a intentar con Milley que me da más certeza. Así que creo que hay mucho por analizar, ¿no? También se viene el... Como ustedes decían qué va a pasar con el corrimiento de votos si lo va a haber se viene el voto pensante como todos dicen ese 5% que sacó Schiaretti sabiendo que Schiaretti no va a llegar a ser presidente si se van a correr para quien ellos le guste que llegue a ser presidente que puede ser cualquiera de las tres fuerzas creo que acá es interesante porque hay un empate técnico nadie puede sentirse seguro que va al balotage y cualquiera de las tres fuerzas puede quedar fuera del balotage, ¿no? Y puertas adentro de Juntos por el Cambio ¿qué es lo que ven ustedes? Porque bueno hubo una interna y no fue una interna fácil en algún momento se transformó en una interna feroz yo creo que del 2021 de aquellas elecciones de medio término ahora no sé es una vista mía ¿no? Bachi dentro de Juntos por el Cambio le dieron la posibilidad para que vayan creciendo tal vez otras fuerzas o que el actual gobierno tenga aires y reviva digo por esa interna que tuvieron porque no se han puesto de acuerdo porque después con el tiempo empezaron las pujas presidenciables por supuesto porque estaba la posibilidad porque habían ganado muy bien y hoy aparece por la puerta o por la tangente mi ley también yo creo que esto es producto también de que en algún momento Juntos por el Cambio es mi impresión ¿no? se debilitó con esta interna más allá de que bueno se mostraron por supuesto unidos pero también habrá que ver qué es lo que sucede con esos votos de la RETA también sí, sí uno uno quiere creer de que Juntos por el Cambio va a mantener el caudal de votos de los dos candidatos de anoche y va a recuperar varios votos más pero pero cómo cómo poder anticipar algo si si las encuestas se viven equivocando equivocando porque cuando se hablan de opiniones o de intención de voto de cómo va a estar tu partido u otro partido siempre se habló de las intenciones de voto últimamente las encuestas van de equivocación en equivocación me da de pensar que octubre va a ser un final abierto ya que están los tres a dos puntos uno del otro creo que van a tener que hacer muy bien las cosas pueden hacer alianzas o algún candidato hasta puede bajarse que ahí puede habilitar un corrimiento de votos para un lado y para el otro pero me parece que si hay algo interesante que tenemos que analizar que hay un 70% de la ciudadanía es que no quiere continuar con el gobierno que actualmente conduce el kirchnerismo ya sea a través de Juntos por el Cambio o a través de Miley hay un 70% que quiere cambiar esto entonces yo creo que la izquierda como se autodefinen creo que los argentinos no lo queremos creo que el argentino votó por el centro o centro derecha creo que eso creo que es el mensaje importante que tiene que trascender está bueno lo que está poniendo nuestro director Bautista porque acá tenemos que comparar pasos con pasos no podemos comparar pasos con medio término yo te decía lo de medio término porque ahí tuvo la posibilidad Juntos por el Cambio porque el mapa era todo amarillo pero en pasos por paso fíjate que estamos hablando del 2013 no 2011 2015 2019 y 2023 cómo fue cambiando la coloración hablando de la aparición por supuesto de Juntos por el Cambio también en 2015 cómo fue cambiando porque antes era prácticamente Celeste y era de justicialismo y cómo cambió cómo fue totalmente radical el cambio de este 20 a 23 estoy hablando de este proceso que estamos hablando también del descontento de la gente Jorge sí bueno y creo que ahí te está pintando también al justicialismo ¿no? de cómo venía a cómo estaba el gran perdedor del justicialismo porque perdió del 2019 a hoy 2015 2019 y 2023 6 millones de votos aproximadamente más de 6 millones de votos bueno pero lo que pasa que creo que es un un sistema de gobierno que la gente ya está cansado y creo que te lo demuestra con el cambio que si bien no lo llegó a capitalizar juntos por el cambio de una manera importante bueno aparece este fenómeno mi ley que es que es la derecha más profunda ¿no? que a algunos hasta le puede llegar a asustar llegado el momento claro no sé si si la Argentina está preparada para ser gobernada por la derecha derecha como hay que ver hay que ver porque también necesita una estructura va a necesitar de leyes y va a necesitar de consenso más allá de los grandes denunciados que está haciendo mi ley y cómo reaccionan los mercados ya lo vamos a ver el día de hoy ahora a mí lo que me interesa es de ahora en más decía Mariela nos tomamos un descanso hoy es cierto y mañana empezamos a ver qué va a pasar ustedes seguramente van a trabajar para para juntos por el cambio pero cuál es el objetivo junto por el cambio de aquí a octubre mínimamente mantener este caudal de votos este porcentaje de votos como punto de partida sí o o incrementarlo ¿no? porque por ahí hay algún voto disperso que tenemos que recuperar y transformarlo en voto útil ¿no? son estrategias que que del todo no lo manejamos nosotros vos sabés que nosotros dependemos de nuestros dirigentes provinciales y nacionales si hay alguna estrategia o alianza con algún otro candidato con alguna otra fuerza acá nos enteramos nos enteramos después que que lo consensúen nuestros dirigentes ¿no? ¿y qué opinión le merece a ustedes a nivel provincial Jorge haber quedado como tercer fuerza en estas pasos? no bueno pero lo dijimos y reconocemos que junto por el cambio no hizo una buena elección aspirábamos a tener más votos y creo que votos de junto por el cambio se corrieron a mi ley no a masa bien creo que hay que seducirlos para que vuelvan digamos claro y ahora queda en el aire lo de Schiaretti este 5% porque él se había mostrado más cercano a la reta que a Bullrich si si por lo que por lo que ya vimos pero vos fijate que el resultado hablábamos fuera de cámara me animo a decirte que el gran porcentaje de de gente que lo votó Schiaretti seguramente hubieran sido votos de junto por el cambio recordá que en Córdoba junto por el cambio había ganado por el 70% por decir un número y fijate lo que sacó hoy con la aparición de este elemento de este buen candidato provincial que presentó la provincia de Córdoba creo que mayoritariamente se irían para junto por el cambio los votos Schiaretti y otra parte creo que iría para para mi ley porque me animo a opinar que el cordobés que lo quería votar a masa ya lo votó ayer bueno quedará también el análisis de los votos en blanco que también pueden definirse entonces para unos 70 días que es lo que falta para la elección de octubre falta una eternidad en Argentina falta una eternidad realmente y con todo lo que pasa en el día después digamos porque las cosas siguen aumentando uno volvió a su lugar de trabajo o sea el ritmo continúa a diaria sigue en un contexto que está muy complejo de donde lo mires creo creo que los argentinos están esperando cambios de verdad no que fueron pasando los presidentes y y los problemas hasta se acentuaron creo que votó las dos propuestas más fuerte la extrema derecha como lo es mi ley y y dentro de de juntos por el cambio votó a quien le transmitió más firmezas en llevar a cabo los cambios que la Argentina necesita ¿no? y eso lo representó Patricia Burris y la gente lo votó porque espera porque los argentinos esperamos que haya cambios de verdad en distintos en distintos en distintas áreas o sectores cambios que por ahí los partidos tradicionales no se animaron a hacer y que son necesarios y bueno lo que no llega por las buenas a veces llega por las malas claro da la impresión que no funcionó el digamos el ariete de campaña podemos llamarlo así que tuvo la reta del consenso de saldar la grieta y si funcionó un discurso más firme para decirlo de esta manera o más duro de de Bullrich de ir por por el tema de la inseguridad y todos los temas que preocupan los argentinos que cada vez estamos peor cada vez tenemos menos salud menos educación tenemos más inseguridad tenemos un país cada vez más endeudado más empobrecido y bueno como en eso tenía razón tiene razón mi ley mientras sigamos con la misma receta el resultado va a ser el mismo entonces hay que animarse a hacer cambios aunque cueste a algunos le cueste reconocerlo pero tendrán que modificarse ciertas leyes laborales eliminar un poco de impuestos son temas muy muy duros que lo van a tener que llevar a cabo el próximo gobierno para ver si cambiamos la realidad de este país que después de 40 años de democracia parece mentira pero estamos cada día peor la gente eligió no subestimemos a la ciudadanía y en el contexto de las PASO la semana anterior teníamos casos y hechos de inseguridad y violencias muertes era como un espanto todo lo que pasaba en torno a eso es un colorario de lo que vienen viviendo o sea se dieron varios casos puntuales juntos pero es lo que venimos viviendo de hace años entonces por ahí el hartazgo de la gente muestra ahí la gente se manifiesta con las urnas y le da ahora un elemento a los candidatos que fueron más votados para que lo entiendan lo lean y que lo pongan en práctica porque va a ser así de todos modos la última pregunta de mi parte ustedes creen que esto se define en octubre o vamos a tener un tercer tiempo o una definición si queremos llamarlo por futbolero por penales en noviembre vamos a noviembre directamente no creo no creemos que en octubre haya una clara definición vamos rumbo a un balotage muy probable bien o sea que nos queda octubre y noviembre todavía bueno Mariela entonces para trabajar para seguir llegando a la gente sí sí por eso descansamos medio día hoy mañana ya estamos otra vez en marcha entendemos bueno les agradecemos por este tiempo este análisis el día después de lo que ha dejado las primarias en nuestra ciudad de Brinkman gracias gracias a ustedes que tengan una muy buena semana muy amable gracias hasta luego bueno ahí estaba el punto un análisis más un análisis más desde el interior del interior del interior que estamos podemos hacer muchas inferencias de cara a lo que viene es claro que como decimos va a haber dos elecciones más en la República Argentina la de octubre y la de noviembre falta muchísimo ahora la gran pregunta es cómo va a ser llegar la actual gestión a diciembre con dos elecciones de por medio cómo se van a comportar hoy los mercados porque esto va a tener un efecto un shock porque distinto hubiese sido el resultado que podía haber logrado esta elección pasó si se mantenía ese 1, 2, 3 que en Milay era el tercero pero fue al revés el tercero pasó a ser primero y los otros que pensaban ser primero fueron segundo y tercero entonces cómo se va a comportar en un país en el cual hoy por hoy hay que decirlo tenemos un presidente pero es una figura testimonial no sabemos dónde está por favor el que gobierna es el ministro de economía un ministro de economía que quedó en tercer lugar con la sumatoria que es cierto es recién el principio y en eso coincido con lo que él decía recién es el principio el 50% pero tiene que gobernar estos cuatro meses con medidas que tiene que tomar y adoptar tendientes también a tratar de buscar de revertir este voto y por el otro lado también hay que decir que el país entero se manifestó porque casi un 50% en Mendoza en Milay o sea altos porcentajes más de 7 millones de votos se llevó solo más de 7 millones de votos entonces si hablamos que Bullrich obtuvo 16 y algo la reta 10 si hubiesen ido por sí solos no llegaban ni siquiera a la mitad ahí está gracias y si hablamos que Maza obtuvo un 20% y un 5 Graboi de Unión por la Patria tampoco por sí solo llegaban ambos tanto Bullrich creía o juntos por el cambio que iba a superar los 30 lo creía Bullrich y lo creía la reta por separado lo creía Maza que él solo sacaba más del 30% y el único que lo sacó es Milay entonces de ahora en más habrá que ver también Milay si seguirá con esos grandes enunciados con el famoso casta porque dice habla de la casta pero él es político también y es actualmente diputado entonces está dentro del estado de la casta si va a mantener ese discurso tan extremista incluso hasta del Banco Central de la dolarización o si va a ir moderando porque también ahora tendrá que decir bueno yo creo que Milay se encuentra con este caudal de voto él se la jugaba y soñaba con eso pero ahora la gente le dijo bueno acá los tenés ¿qué vas a hacer? ahora llega el momento y yo creo que ahora la situación de Milay será mucho más pensante me da esa sensación exacto es lo que opinábamos con Germán acá tendrá que analizar rever determinadas cosas necesita un congreso si es presidente necesita un congreso en ese congreso va a estar muy polarizado va a tener que negociar va a tener que o sea no va a poder ser intolerante como él dice sino que va a tener que entrar a negociar y a a tener concesión con todos te tenés que sentar a charlar a dialogar con todos hay que negociar las medidas pueden ser muy buenas pero después hay que ponerlas en práctica por eso creo que también la gente ahora le dice como le dijo todo primero le dijo a Juntos por el Cambio el resto de la fuerza miren muchachos ustedes están haciendo las cosas mal así que acá tienen a un candidato que nosotros queremos que puede ser la vía de lo que él propone alguna de las cosas bueno ustedes que van a hacer y a mí le dijo acá tenés los votos que vas a hacer vos ahora porque hay mucho viri viri pero bueno ahora hay que hacer claro que sí bueno segundo análisis que te hagan